¡Suscríbete al canal! Cada vez que le das tracer a tu sexo Sé que tienes mis noches en tu recuerdo Dime amor, ¿por qué tú y yo juntos no gozamos? ¿Por qué no volvemos ya a hacer el amor? Dame tus placeres, otra vez hazme gozar Que desnuda quiero estar abierta para ti Que en mi sexo quiero sentir tu pasión latir Explotar Cada vez que le doy placer a mi sexo Sé que tengo tus noches en mi recuerdo Cada vez que le das placer a tu sexo Sé que tienes mis noches en tu recuerdo Dime amor, ¿por qué tú y yo juntos no gozamos? ¿Por qué no volvemos ya a hacer el amor? Nuevamente darás placer a mi sexo Nuevamente daré placer a tu sexo Nuestros cuerpos desnudos serán un cuerpo Nuestros sexos fundidos serán un sexo Para ti desnudos serán un cuerpo Para ti desnuda voy Para ti desnuda estoy 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 Quiero ser Deseo en tu mirada Quiero ser El fuego que te abraza Quiero ser El fuego que te abraza Quiero ser Quiero ser Pasión sobre tu cama Quiero ser 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 Para ti desnuda estoy, para ti colunto estoy, voy desnuda para ti, da un amor dentro de mí, más, 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 más. Para ti desnuda voy, para ti desnuda estoy, para ti caliente estoy, para ti desnuda voy, para ti desnuda estoy, para ti caliente estoy, para ti desnuda voy. La receta es tu, tu, tu Es fuerte y frío, llega mi vida y sabrá que lo que quiera con mi corazón hará. Ese es mi macho, de verdad, ese es mi macho, de verdad, ese es mi macho, de verdad, son mis machos. ¡Gracias! Llega mi vida, brilla como superstar, con vibraciones, ardientes sensualidad. Ese es mi macho, de verdad, ese es mi macho, de verdad, ese es mi macho, de verdad, son mis machos. ¡Gracias! 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 Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Ese es mi macho, de verdad Muere la libertad, no podemos volar Te dirán cómo tienes que luchar Te dirán dónde está la libertad No sabrás dónde tienes que buscar Porque la libertad no te la quieren dar Tú, que al final buscarás escapar Te dirán que la droga será El camino de la libertad ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad? Te dirán que el caballo lo será Y es un túnel de muerte sin final Donde la libertad nunca más estará Tú, que en tu sangre buscabas lograr El camino de la libertad Ya jamás la podrás alcanzar Vivirás sin vivir sin libertad Volverás cada día un poco más No podrás tu agonía remediar El caballo será tu cadena final El amor te la dará El amor, el placer y la amistad Libertad En un beso la hicierás En la vida, en la flor En tu sexo, en la paz Vivirás, no te dejes engañar Libertad No te van a esclavizar Vivirás El amor te salvará Libertad, libertad Lograremos volar Acaríciame con todo tu ser Por favor Acaríciame Enloqueceme Cuanto amor Tú me has hecho vibrar Sintiendo tu piel Me has sabido tan Lo que yo esperé El amor Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor Con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Con tus besos mátame Acaríciame Acaríciame Atormentame Atormentame Por favor Acaríciame Estremezame Con tu amor Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tus besos mátame Por favor, con tu fuerza lléname Con tu cuerpo agótame Con tu cuerpo agótame Con tu cuerpo agótame Con tu cuerpo agótame Mi amor Quiero sentir ya Sentir que me empieza a entrar Mi vida, mi vida Toma me, da me la müda Tómame Si me vas a apoyar Si me vas a apoyar, mi amor Fóllame ya Fóllame ya Mi vida Mi vida Si me vas a apoyar, mi amor Fóllame ya Fóllame ya Fóllame ya Mi vida Si me vas a apoyar, mi amor 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 Nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad La hora de las chicas Ha llegado ya Si el hombre no lo entiende No tienes que apartar No debes discutir Razonar ni pelear Tan solo caminar Y vivir en libertad Nos hicieron las esclavas De su virilidad Metieron en sus penes Nuestra libertad Fíjate al sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Tenemos que lograr Dominar a la ciudad Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad No escuches cuando digan Que te tienes que casar Caminemos unidas Por toda la ciudad Por nuestra libertad Quítate el sostén El amor es muy dulce Sin brazos de tu amiga Los haces disfrutar Ponte unos tejanos Y deja que los techos Debajo de tu blusa Estén en libertad Se muevan al andar Ya verás que tu amiga Los hace acaritear Es tu libertad Es tu libertad Quítate el sostén Y el hombre aprenderá A respetar tu libertad El sostén Ponte a caminar A vivir y a triunfar Y también a gozar En brazos de tu amiga De tu sexualidad Y ama solo al hombre Que sepa respetar tu libertad Que sepa que tú puedes Vivir y triunfar Con tu amiga gozar Con tu amiga soñar Con tu amiga tener Amor y libertad Amor y libertad Quítate el sostén Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas La hora de las chicas Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Quítate el sostén Ponte tus tejanos La hora de las chicas Ha sonado ya Deja que tus pechos Se muevan al andar Que digan lo que quieran Es la libertad Nuestra libertad Quítate el sostén Ich lühre Ihnen Licht und Kraft Und ermögliche es Ihnen Sprache, Musik und Bild Durch die Äther auszudenden ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hagamos el amor Hagamos el amor Hagamos el amor ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Cuando por las noches No puedo descansar Lánguida en mi cama Sueño con amar ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Cálida y desnuda Llena de ansiedad Mi cuerpo de gata Solitario está ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quieren mis manos? ¿Qué quieren mis dedos? ¿Qué quieren mi boca? ¿Qué quieren mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¿Qué quieren mis muslos? ¿Qué quieren mis pechos? ¿Qué quieren mis labios? ¿Qué quieren mi cuerpo? ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Quiero mis caricias Sola con mi ardor Perderme en mi bosque Vállense el amor ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Sembraré mi suico Fuego de pasión Voces solitarios Sus peros de amor ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué placer, qué ocasión! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, qué placer! ¡Qué pasión! ¡Ay, qué calor! ¡Qué 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 calor!